¡Suscríbete! 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 Este es el canal de Jieng, este es el canal de Jieng, que no es como antes, el aerosol lintas ya está en la parte de Monosobo a Dieng o de Bieng a Dieng a Monosobo, alhamdulillah, ya está en la parte de Monosobo. Para el aerosol lintas, el aerosol lintas ya está en la parte de Monosobo. Para el aerosol lintas, el aerosol lintas ya está en la parte de Monosobo, alhamdulillah, ya está en la parte de Monosobo, alhamdulillah, ya está en la parte de Monosobo, menuju Telaga Warna, Tawasi Kidang, kemudian sandiak juga melepati belakang, muter kembali ke arah ini, sehingga tidak terjadi kendaraan yang berpapasan, ini akan memudahkan kami untuk mengurai kemacetan. ¡Suscríbete al canal!